Hola viajeros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero traeros un vídeo con mi top 10 de lugares que visitar en los Balcanes, una de mis regiones favoritas de Europa. Y es que en esta región, a veces infravalorada o poco reconocida desde el punto de vista turístico, vamos a encontrar destinos como Eslovenia, Croacia, Montenegro... Países que, como vamos a ver a continuación, tienen muchísimo que ofrecer. El primer destino de visita obligada en los Balcanes es Bled, una localidad de algo más de 10.000 habitantes, ubicada en el noroeste de Eslovenia, en las faldas de los Alpes y muy próximo a la frontera con Austria, que presume de tener uno de los lagos más bonitos de Europa. Este lago de origen glaciar, ubicado en el corazón de los Alpes eslovenos, es particularmente conocido por rodear la isla de Bled, la única isla natural de toda Eslovenia. Y desde el norte de Eslovenia nos vamos a Ljubljana, su capital, una de las más infravaloradas de toda Europa. En ella, además de visitar su castillo del siglo XII, podemos pasear por el Puente de los Dragones, el Parque de Tívoli, la Plaza Preseren, entrar en la Catedral de San Nicolás o recorrer el barrio de Metilkova, uno de los más peculiares de toda Europa. El siguiente destino imprescindible ya en Croacia es el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Ubicado en la región de Lika, en el centro de Croacia y muy próximo a la frontera con Bosnia, el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está compuesto de más de 33.000 hectáreas repletas de cascadas, riachuelos, lagos, siendo sin lugar a dudas uno de los destinos más populares de todo el país. El siguiente destino también se encuentra en Croacia, pero esta vez en la costa del Adriático, y es la ciudad de Split, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad y en la que podemos visitar su catedral, una de las más antiguas del mundo, así como el Palacio de Diocleciano, uno de los monumentos que mejor se conserva de los Balcanes. La siguiente visita obligada también está en Croacia y es Dubrovnik, seguramente el destino más popular de todos los Balcanes. En su centro histórico, también declarado Patrimonio de la Humanidad, encontraremos lugares como la Puerta de Pile, entrada a la ciudad amurallada, el Stradum o calle principal, su catedral, pero sin duda lo más recomendable es perderse por sus callejones, a lo que nos trasladará siglos atrás. Nuestra siguiente parada es Cotor, también una de las ciudades más turísticas de la costa del Adriático, pero esta vez en un nuevo país, Montenegro. En esta ciudad, además de pasear por su centro histórico y disfrutar de lugares como la Torre del Reloj o su catedral, también podemos subir al Castillo de San Juan y disfrutar de las increíbles vistas de la Bahía de Cotor, uno de los lugares más fotogénicos de todos los Balcanes. El siguiente destino imprescindible ya en Bosnia es su capital, Sarajevo, un verdadero cruce de caminos en el que vamos a disfrutar de lugares como Vaskarsija, el antiguo bazar otomano, la fuente del Sevilla, sus dos catedrales o el Puente Latino, en el que tuvo lugar el atentado que dio pie a la Primera Guerra Mundial. Nuestra siguiente parada, también en Bosnia, es la ciudad de Mostar, en la que destaca el Starimost o Puente Viejo, que junto al resto de su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad, así como las cercanas Cascadas de Kravice, ubicadas en un parque natural a menos de 40 kilómetros de la ciudad. El siguiente destino es Orid, en Macedonia del Norte, una localidad próxima a las fronteras con Albania y Grecia, que al igual que Bled, presume de tener uno de los lagos más bonitos de Europa. Además, en Orid podemos visitar lugares como la Fortaleza de Samuel o la Iglesia de San Juan Caneo, desde la que apreciaremos unas vistas increíbles del lago. Y para terminar, nos vamos a Belgrado, capital de Serbia y antigua capital de Yugoslavia, que presume de ser la ciudad más importante de los Balcanes, en la que podemos visitar la imponente Iglesia Ortodoxa de San Saba, la calle Knez Mihailova, repleta de edificios históricos, el Museo de Nikola Tesla o la Fortaleza de Kalemegdan, desde la que disfrutaremos de una excelente panorámica del río Danubio. Y esto ha sido todo. La verdad que ha sido muy complicado quedarme solamente con 10 destinos que ver en los Balcanes, ya que en esta zona hay países que tienen muchísimo que ofrecer. Por lo que si os ha gustado el vídeo y queréis una segunda parte, recordad darle a like y muy pronto haré un nuevo vídeo con otros 10 destinos imprescindibles que tenéis que visitar en esta región de Europa. Y nada más, recordad suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.